Encontramos desde la UD11, pues con la novedad que el día de la noche, pues dos personas se han tiroteado, agarrado a tiros en el sector del municipio de Santo Guardiola, dejando como saldo, pues lamentablemente, la pérdida humana de un jovencito con el nombre de Luis Solís, quien pierde la vida en el municipio de Santo Guardiola, en el barrio Lempira, por arma de juego. Estos dos individuos se encontraron, pues, y sin mediar palabras, empezaron a disparar uno contra el otro, y lamentablemente este joven estaba en el lugar, en el preciso momento donde se cruzó, pues, y esta persona, pues, recibió dos impactos de bala, que lamentablemente, pues, perdió la vida instantáneamente. Las autoridades se hicieron presente y en rápida acción, pues, por parte de ellos, lograron capturar a estas dos personas. Uno que ya fue, venía herido también, que fue trasladado al hospital de Semesa para poderle rescatar la vida, y la otra persona que se encuentra detenida, ya, pues, por portación de armas también, y ambos serán, pues, remitidos ya para, de esta forma, tratar de llevar este caso, donde lamentablemente un joven más pierde la vida aquí en Roatán. Se está poniendo un poco caliente la cosa, como les decimos aquí en Roatán, pues, lamentablemente este jovencito, pues, que estaba en el momento, en el lugar menos indicado, con el nombre de Luis Solís, quien pierde la vida en el municipio de Santo Guardiola, cuando estos dos individuos, pues, decidieron disparar uno contra el otro, y saliendo en saldo, uno de ellos herido, que fue trasladado rápidamente hacia el hospital de Semesa, y lamentablemente, pues, el otro fue detenido, y la persona inocente, el jovencito, con el nombre de Luis Solís, lamentablemente pierde la vida en el lugar. Rápidamente la acción, pues, las autoridades logran dar la captura de estas dos personas, y rápidamente, en menos de una hora, los sujetos fueron detenidos, funcionarios de la policía, suponerlos responsables del delito de homicidio rápidamente por parte de ellos. Bueno, muchas situaciones que se están dando, pues, también, en el otro tema, también del jovencito, que del día de ayer pierde la vida como Josué Bonilla, Bonilla, pues, también se sigue trabajando por parte de las autoridades, donde ha salido a la luz también a relucir un video, pues, por parte de una gasolinera, cerca del sector donde se mira, pues, que dos sujetos prácticamente también lo detienen, pues, si lo meten a un microbus y rápidamente él no lucha, pues, inmediatamente lo meten al microbus, y luego, pues, ahora más tarde, pues, aparece sin vida. De esta forma, lo que está pasando, los sucesos que están sucediendo aquí, en lo que sería Rodatap, pues, las autoridades ya están trabajando poco a poco para lograr aclarecer estos hechos. Dos personas capturadas, pues, ayer también sobre la muerte de este hombre, otro joven que pierde la vida, pues, en el municipio de Santos Guardiola. Compañeros, no tenemos mayor detalle, nosotros estaremos pendientes para poderles brindar más información en los espacios de noticias de hoy mismo. Informándoles, Ronald Medina, junto a mi compañero David, desde Rodatán, los sucesos, lo que ha sucedido, acontecer de ayer a hoy, en lo que es en el área de noticias. Ronald Medina, informándoles para hoy mismo. Si no hay preguntas en los estudios, compañeros, nosotros volvemos completamente en vivo desde Rodatán.